Hola hola amigos y amigas de Psica Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de qué es la psicología educativa. La psicología educativa es el estudio del comportamiento de los seres humanos en distintos contextos y momentos de nuestra vida, lo que le da sentido y enriquece la labor de los psicólogos. Hoy en día el avance y la globalización de la psicología ha alcanzado a conquistar lugares del ser humano que antes parecían carecer de sustento, de génesis y probarlo era casi una labor imposible. Gracias a la observación y a la infinidad de las investigaciones propuestas y hechas, la ciencia que estudia el comportamiento humano juega un rol importante en el desarrollo de la vida y en resaltar la importancia de las construcciones psíquicas que hacemos en las distintas etapas de nuestro desarrollo y que son pilares para saber quiénes somos, en qué creemos y cómo pensamos. Es por lo anterior que surge como una propuesta de esta psicología educativa. ¿Cómo trabaja un psicólogo educativo? Un psicólogo educativo es aquel que orienta al pedagogo, a los docentes, directivos escolares, sobre las estrategias que podemos utilizar para solucionar los problemas que se presentan en las instituciones educativas y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los chicos y chicas. Ahora bien, actualmente la educación ha alcanzado a involucrar aspectos que anteriormente eran discriminados y que hoy día ya no sólo hablamos de la educación, sino que hablamos también de la educación inclusiva como un modelo educativo de todos y para todos. Una educación centrada en las necesidades de aprendizaje de todos los niños y niñas adolescentes y adultos con particular enfoque en los vulnerables a la marginación y a la exclusión. El proceso para poner en marcha esta visión requiere de la intervención de todos, directivos, docentes, estudiantes, familiares y serán entonces los psicólogos educativos los que trabajarán de la mano con todos los involucrados para dictar, orientar el paso a paso de estas nuevas propuestas educativas. El psicólogo educativo debe apoyar a la institución en las adaptaciones curriculares, debe brindar asesoría con respecto a las condiciones de accesibilidad de acuerdo a las necesidades de la diversidad. Objetos de interés 1. Desde la escuela, la psicología educativa se centra en la investigación y elaboración de planes de estudio que reconstruyan y reajusten los modelos educativos ya existentes con el fin de adaptar la educación de hoy a los retos actuales y particulares de hoy. 2. Crear nuevos modelos de educación que se centren en las necesidades y los desafíos de la docencia actual y de la variedad de trastornos de aprendizaje existentes. 3. Alcanzar una forma de educación asequible para todos. 4. Trabajar en el acompañamiento de estudiantes con dificultades cognitivas, emocionales y familiares. 5. Objetivos de la psicología educativa 6. Comprender cómo se integran todos los elementos que influyen en el aprendizaje durante cada una de las etapas del ser humano. 7. Crear y establecer la implementación de teorías que basadas en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano permitan crear procesos de aprendizaje adecuados para el desarrollo cognitivo propio de cada una de las etapas. 8. Donde ejercen mayormente su profesión los psicólogos educativos. 9. Instituciones educativas, públicas y privadas, desde el grado preescolar hasta el grado superior. 10. Centros de rehabilitación cognitiva, centros de estimulación temprana y fundaciones. Esto fue ¿Qué es la psicología educativa aquí en Psiquiacadémica? Tenga muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estén. Chau, chau. 10. Centros de rehabilitación cognitiva, centros de crecimiento, 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 centros de crecimiento